Muy buenas tardes, bienvenidos a la explanada de este miércoles. Empezamos el programa hablando de un tema que no debemos olvidar porque muchas veces la atención que tenemos puestas sobre la pandemia, sobre el coronavirus nos impide poner el foco en otras cuestiones que también nos afectan y en concreto vamos a hablar en esta ocasión de las enfermedades raras porque el día 28 de febrero fue el día mundial de las enfermedades raras que no se pudo celebrar presencialmente como estamos acostumbrados a verlo pero desde la asociación Lola Busca Nueva Imagen que es la asociación por la integración de niños y jóvenes con enfermedades raras y cáncer también organizaron un evento que como ya digo no pudo hacerse de manera presencial pero que sí se celebró y de ello vamos a hablar con Priscila Morales que es coordinadora de la asociación muy buenas tardes hola qué tal y tenemos también con nosotros a María Serralba que es escritora y asociada buenas tardes María hola vamos a hablar con ellas dos de lo que fue este día de las enfermedades raras y sobre todo el papel de María que aparte de ser asociada ha colaborado y colabora con este con ese libro que ha puesto a disposición de la asociación cuyos beneficios irán destinados precisamente a ella pero antes vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año el día mundial de las enfermedades raras porque como ya he dicho con el tema de la pandemia y demás pues ha habido un poco que adaptarse a la situación verdad si ha sido un año pues peculiar valga la redundancia raro también nosotros pues como cabe esperar empezamos muy bien el año pues con muchos proyectos muchos eventos y muchas cosas preparadas ya para el año 2020 y claro en el mes de marzo nos vimos con esta situación tuvimos que parar pero sobre todo hemos seguido trabajando a la hora de poder dar servicios a nuestras familias y ser creativos a la hora de poder intervenir con estas familias que claro como son un colectivo de riesgo pues no puedes visitar como así tienen muchas intervenciones muchas visitas al hospital costaron en los meses de confinamiento pues por el teléfono las 24 horas por así decirlo y cuando comenzamos pues sobre todo cumpliendo con las medidas de seguridad los protocolos porque tenemos muy en cuenta que estas familias se tienen que centrar en su recuperación y sobre todo con las enfermedades raras que es algo crónico que ya se puede llevar de por vida pues tener mucho cuidado para no agravar la afección claro porque vosotros en este tiempo durante el confinamiento y ahora con las restricciones estáis haciendo algún tipo de encuentro virtual ofrecéis de alguna manera un servicio que sea a través de internet como como mucha gente está haciendo bueno nosotros mismos estamos haciendo las entrevistas telemáticas vosotros también tenéis este tipo de sistema ahora sí bueno nos hemos tenido que adaptar como como ya de estar estupendo pues con con todas las medidas lógicamente de higiene y sin ese contacto que estás acostumbrado no como como a la hora de tratar con las familias y con los niños pero sobre todo dar servicios de estar pendientes de necesito que vengáis pues bien por el cáncer infantil pues si tenemos que hacer algún tratamiento protocolo de imagen y luego lo que son entrevistas con las familias para cualquier asesoramiento o buscar un profesional pues llamada telefónica que sólo venga uno de los papás en fin nos hemos tenido que adaptar o hacer así videollamadas para para poder seguir con la con la gestión y con el servicio claro que está no no desde luego que al final hay que como bien comentas hay que adaptarse de la manera que sea más sencilla para poder dando pues ese apoyo no y esos servicios que ofrecéis maría como surgió la idea de publicar este libro y hacerlo además a beneficio de la asociación pues mira te comento cada cosa iba por su camino la cuestión es que da la casualidad de que yo ya tenía el libro en marcha y resulta que cuando ya estaba casi en marcha resulta que tengo que confinar me entonces da la casualidad de que veo la situación aunque yo soy consciente de hace muchos años e intento ayudar a nivel cultural solidario con mis novelas pero yo estaba implicada con dola a 100% entonces dije bueno pues mira al alcaide estuvimos en contacto igual que con marisa gatugla y nos pusimos en ello hicimos una campaña posiblemente para por ambas partes beneficiarnos a nivel mío de trayectoria literaria y ellos a como no tenían ninguna otra actividad y dije pues nunca mejor dicho del amor pues vamos a dar tiempo al amor y en este caso va a ser para para lola sí desde luego que el título viene viene perfecto para la situación porque en estos tiempos que estamos viviendo pues hombre sí que nos hace falta darnos amor entre nosotros está tiempo al amor lo estamos viendo en pantalla es una novela romántica eso no puede negarse no maría bueno sí la verdad es que el amor está ahí presente muy bien pasa es que yo soy una escritora un poco controvertida y el amor no es la romántica típica que te puedes encontrar vais a ver muchas connotaciones que precisamente les llaman amor pero hay veces que no lo son bueno como decía más que amor frenes sí que decía la película por cierto cómo puede conseguirse el libro que ya decimos que luego recaudado irá íntegramente destinado a la asociación pues mira te comento es simplemente es muy sencillo o bien escriben a la asociación info arroba lola busca nuevo imagen puntocom o bien a mi correo que es el de maría serralba escritora arroba gmail puntocom vale nos escriben nos indica pues mira quiero una novela o quiero dos novela solidaria hacemos bueno tres o cuatro sí sí puede ser al peso incluso y bueno el peso no porque pesa mucho que ya os digo son 622 páginas muy pesado en mi casa 760 y algo gramos ya os digo que es un tocho de novela o sea que hay que estar en forma para transportarla casi y bueno no se puede utilizar de artículo arrojanizo también pero bueno sí que os digo que simplemente es eso dando sus datos porque hemos intentado llevar a cabo el tema de protocolo cobi y es entrarla en el mismo domicilio del lector con una agencia de vertes que nos ha hecho también esa esa opción porque también son socios de lola bueno pues pues recomendamos por supuesto además siempre decimos que es un buen momento para leer porque como tenemos tiempo más que tiempo libre tiempo que no podemos invertir en otro tipo de ocio pues estamos en casa y fíjate si podemos hacernos con una con una buena novela que como ya nos está comentando maría no es la típica historia de amor y esto se agradece sino que también hay punto para para la controversia priscila estamos leyendo raras pero no invisibles tenéis la sensación de que el foco mediático incluso sanitario se ha centrado en el kobe como como es es lógico también pero se está dejando un poco fuera de la atención el resto de enfermedades a ver lo malo de las enfermedades raras que aunque existen como todo el mundo sabe de mucho antes que que toda esta pandemia que sí que nos estamos entrando mucho en en esta situación porque la verdad es que es algo muy emergente muy igual que hay que curar porque se está llevando a mucha población de en medio pero sí que es verdad que las enfermedades raras que siempre se reivindica cada año es la necesidad de la investigación porque estas familias nosotros porque por ejemplo nos centramos más en los niños de los jóvenes están desde el minuto uno que se puede manifestar algún síntoma de médicos genitistas ensayos intervenciones médicas entonces es una cosa que las familias están de desde el minuto que el niño tiene un cierto síntoma que luego puede derivar a otra cosa perdidas y claro en esta situación del kobe por ejemplo pues en muchas circunstancias del confinamiento en situaciones que no sabían los papás que hacer sobre todo cuando son temas pues que hay problemas de desarrollo madurativo mental los que le tienes que decir no puede salir no podemos acudir a terapia cuando mejoró la situación un poco pues se pudo hacer un poquito más de intervención en los hogares que chapó por todos los profesionales que se volcaron por la por la ayuda y siguen en ello y claro es lo que lo que tenemos que seguir manifestando y apoyando de que estas enfermedades sean reconocidas que tengan sus tratamientos y que las familias puedan ser atendidas a pesar de cualquier situación alarmante que puede suceder en este en nuestro país ya también a nivel mundial claro y es que además tanto tú priscila como maría sabéis muy bien que con el asunto de las enfermedades raras hay muchos síntomas que aparecen de repente el tiempo es muy importante porque muchas veces nos pensamos que bueno pues tres meses a lo mejor no es demasiado tiempo pero cuando estamos hablando de un paciente con una enfermedad rara el tiempo como ya digo determina mucho la aparición de de repente un síntoma que resulta que viene porque ha fallado algo y en fin es muy importante estar pues pues con el día a día no con todas esas cosas que pueden surgir claro y aparte de cualquier estudio médico de cualquier revisión también están cualquier tipo de ayuda técnica claro es una familia por ejemplo que puede necesitar un medio de desplazamiento porque se trata de un niño o un joven que necesita ayuda para cositas simples que para nosotros son las necesidades básicas bañarnos poder levantarnos poder limpiarnos pero eso cuando una familia se tiene que encargar de ello y no tiene los medios porque no lo puede obtener en ese momento por esta situación de confinamiento y también porque prima la necesidad pues también es muy importante que las familias en ese sentido se sientan acompañados y decir no te preocupes que yo buscaré la empresa la financiación o lo que sea para que tú puedas obtener ese recurso y lo y lo puedas usar en tu domicilio o bien una ayuda para el transporte en fin son cosas que ahora por desgraciadamente se han retrasado por la situación de pandemia porque es lo que prima pero no no puede no puedes decir que que no puedes ayudar a esa persona yo me encargaré buscaré todo lo que sea que tranquilo que te lo intentaré conseguir y si no también el tema de las enfermedades raras en nuestro día es ver la colaboración que hay con otras entidades con otras asociaciones porque de esa colaboración de ese apoyo las familias se sienten cada vez más arropadas entonces es muy importante que esa que esa ayuda se vea y que las familias también lo visibilicen y para llegar a familias potenciales y que cualquier persona sepa que estamos ahí para eso maría aparte de ser escritora ya hemos dicho que eres asociada y es muy importante cuando cuando tenemos una situación o una o un pariente cercano con una enfermedad rara muchas veces la sanidad pública no da abasto para ofrecer todos los servicios y todo lo que lo que requiere un paciente con una enfermedad rara y es fundamental el papel de las asociaciones de cara a poder gestionarlo no sólo para para la persona que padece la enfermedad sino también para la familia no si efectivamente es que bueno hay un papel que muchas veces se olvida que es el papel del cuidador y muchas de estas familias lo que tienen es que es la dedicación tan al 100% por su familiar que está dijéramos enfermo que luego resulta que ellos sin querer pues hay muchos que dejan a lo mejor de asistir incluso a sus consultas médicas la actividad dijéramos se va enredeciendo y también hay que tener en cuenta una cosa que estos niños o estos digamos enfermos pero estos niños sobre todo no solamente hay que centrarlos en lo que es la actividad médica sino que son niños entonces lo que es la asociación aparte del acompañamiento y el asesoramiento de familias lo que es muy importante es que les da esa actividad lúdica que necesitan estos niños y de hecho hasta ahora que podíamos hemos tenido cantidad de actividades a nivel cultural por eso hacemos lo de escénica es decir porque ellos necesitan vivir y respirar esa alegría que es solamente es gracias a actividades que fuera del entorno hospitalario absolutamente de acuerdo no debemos olvidar que son niños como bien nos comentas que tienen que vivir su infancia de la manera más normalizada posible y que muchas veces perdemos perdemos esto de vista y los vemos casi únicamente como sujetos médicos pero en realidad hay que tener una visión integral de lo que es la infancia no y al final también como cualquier niño se merece disfrutar precisamente de ser niño así que muchísimas gracias Priscila María por haber estado esta tarde con nosotros y ya sólo me queda preguntar cuáles son las previsiones de futuro de cara al año que viene ya esperáis que se pueda celebrar con normalidad el día de las enfermedades raras vuestro trabajo ya va digamos desarrollándose en la nueva normalidad porque ahora sí que es verdad que ya estamos en una desescalada al final como como os planteáis el medio y el largo plazo bueno si podemos retomar la actividad a la que estamos acostumbrados claro nos atendremos también a las medidas porque nosotros también desde desde el principio antes también incluso que comenzó esto siempre se han ido aplazando las cosas porque hemos sido muy en consonancia a lo que se decía por normativa entonces como hemos empezado todavía el año 2021 con con ciertas cosas un poco todavía en el aire y que esperamos bueno como como todos sabemos poder hacer cualquier encuentro ya sea el padel el próximo evento de enfermedades raras el evento musical que solemos hacer más otros que siempre tenemos por mercadillos y actividades de verano para en colegios sí hacerlo con como nos podamos apañar y nos podamos estar seguros porque como decimos como todos necesitamos esta visibilización necesitamos que la gente conozca que las asociaciones como la asociación o la busca nueva imagen necesita de la puya necesita del apoyo perdón necesita del reconocimiento de la ciudad y bueno pues que sepan que que nosotros estamos deseando volver a salir a la calle como como muchos y bueno pues estaremos a a expensas de a ver cómo se desarrolla esta situación muy bien pues ojalá ojalá sea pronto y por supuesto como bien comentas invitamos a todo el mundo que quiera colaborar con la asociación lo la busca nueva imagen de momento esos mercadillos y estos eventos solidarios que se celebran y que son muy necesarios precisamente para recabar esos fondos que permiten el trabajo de la asociación de momento están en paréntesis en stand by pero si seguimos sus redes sociales su página web nos informan de toda la actualidad y de todos los eventos que se vayan a celebrar y también existe la opción de colaborar pues simplemente haciendo esa esa donación a través de internet así que pristila maría muchísimas gracias a ti nosotros nosotros vamos a continuar y en esta ocasión pues vamos a charlar de historia y de historia de las pioneras en un sector como es el periodismo que hoy en día vemos como muy natural que haya mujeres en el ámbito periodístico pero no siempre ha sido así y esto ha sido fruto de una larga lucha que podemos leer y aquí lo tengo conmigo en una pasión escrita la nueva novela de maría montesinos charlamos con la autora en unos segundos y aquí vemos y 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